¿Me dejan echarme una rezadita para poner primero lo primero? Vea Dios, usted sabe que yo no soy un carajo religioso y a estas edades tampoco me gusta ponerme en ridículo pero esto no es ningún ridículo, para mí es importantísimo poder conectarme con usted ahorita porque necesito excelencia, necesito gracia, necesito humildad, necesito respeto, inteligencia todo lo que usted me pueda aportar hoy ayúdeme a ser TEC y a dejar aquí lo mejor que yo pueda y a ellos que son TEC, denles tres cosas Padre mío, tres cosas salud, trabajo y amor del bueno porque hay amores que hacen mucho daño Amén Ser es el verbo importante Shakespeare con su Hamlet ser o no ser ese es el dilema ese es el dilema entonces vamos a usar información para ir avanzando en el tema cada uno con su forma de pensar cada uno con su forma de sentir cada uno metido entre su propio cuerpo y cada uno con su propia cultura su barrio, su casa, su escuela, sus viajes, su todo cuenta si ha visto pornografía o no cuenta si se ha montado en un avión o no cuenta si ha tenido hambre o no cuenta si lo han abusado o no cuenta todo ok levante la mano porque necesito conocerlos un poco levante la mano los que tienen hijos todos los que tienen hijos uy que bien, gracias voy a embajarla levante la mano los que no tienen hijos y están practicando bastante hay una muchacha chas que hace vea que curioso yo nada más hice un comentario y todo el mundo muerto de risa porque la información tiene ese poder la información tiene el poder de hacer en nosotros depósitos o retiros porque emocionalmente hablando usted y yo somos cuentas bancarias emocionales abiertas las 24 horas del día y con lo que la gente nos dice y con lo que la gente nos hace nosotros hacemos depósitos y retiros lo mismo con lo que hacemos retiramos o depositamos en nosotros mismos también entonces yo voy por la calle y una muchacha cualquiera no importa de qué tamaño si cualquiera a mí me dijera en la calle rico yo hago así eso es un depósito si una muchacha va por una construcción pasando por la construcción y en la construcción le gritan mamacita le hacen un depósito y si le dicen rica aunque suene más pachuco es más depósito es eso de dar y quitar de depositar y de retirar la información tiene ese poder levante la mano los que tienen licencia de carro o de moto y manejan déjela arriba solo la pueden bajar los que nunca hayan rayado en curva muy bien ya los voy conociendo levante la mano el que ha estado a punto de morir levante la mano los que aprendieron educación sexual con los papás poquitico y el resto donde aprendió con esas revistas verdad de muchachas pobres que no pudieron comprar ropa o con esas películas que tienen cursos de inglés incluido oh yeah oh yeah entonces dicen los expertos dicen los expertos cuando alguien está aprendiendo de sexo con pornografía está aprendiendo de sexo con una información de muy mala calidad porque esto es lo que distingue todas las cosas en el mundo si usted tiene plata manda los carajillos a un colegio bilingüe aprenda francés portugués alemán chino aprenda tenis piano y si hay plata caballo pero cuando uno no tiene plata al barrio ahí en Calle Fallas donde yo estudié en la franja de Calle Fallas llaman ahora si uno tiene plata se compra la mejor medicina si uno tiene plata viaja en primera uno va en el mismo avión para Europa si uno va en el mismo avión pero no es lo mismo adelante no hay que adelante cuando cierran esa cortina uno se queda viendo pal ciprés hacen y los de atrás así y adelante empieza a oler a langosta a faizán a la boutefuá semillitas calientes whisky 18 años champaña fresas atrás es coca fanta café sándwich y tiene que pagar uno no es lo mismo adelante y adelante que atrás atrás no es que hay mucha mucha diferencia y todo eso afecta aquí la calidad está directamente ligada a esto y claro de rebote se cumple este otro por causa y efecto primero somos mejores y por causa y efecto vamos a estar mejor no hay que hacer nada para estar mejor nunca haga nada para estar mejor eso viene por efecto no gaste tiempo en eso porque si usted gasta tiempo en estar mejor pero no es mejor lo que tiene no lo va a llenar si están aburridos pues si no vuelvo a rezar uy yo pedí mira yo pedí agua y me trajeron un montón que calidad atrás atrás no es igual ustedes están en una universidad que es igual que ir adelante en primera clase atrás atrás no es igual cuando digo atrás atrás me acuerdo Gorgojo ¿conocen a Gorgojo? les preguntaron una vez la primera vez que se montó en avión ¿cómo le fue? y dice muy bonito todo pero me tocó como los huevos de un perro y es que atrás atrás no es bonito ustedes están en una universidad de adelante calidad de la información porque cuando la información tiene mayor calidad entonces uno aprende a ver las cosas que ve todos los días pero las aprende a ver mejor no es lo mismo ver redondo que ver cuadrado dicen los que saben de antropología que en el principio el hombre veía redondo la mujer veía ovalado pero los dos sabían ver cuadrado voy a explicarme porque aquí es donde empieza el asunto toda la información afecta nuestra forma de pensar y de sentir de lo que pensamos y de lo que sentimos se derivan nuestras creencias lo que la gente cree la creencia es el nivel de pensamiento más profundo que hay hay tres niveles en el primer nivel uno piensa tonteras y uno cuando piensa en tonteras se ríe segundo nivel uno piensa en cosas más profundas estoy pensando en casarme en divorciarme en tener casa propia en probar la coca o la fanta en en jajajajajajajaja si pensando en coger una beca o no cogerla seguir estudiando o no son decisiones de ese tipo pero en el tercer nivel que es en el de la creencia eso tiene que ver con la forma en la que yo percibo a mi mismo a los demás y las circunstancias lo que yo creo Hay gente que cree que es fea Hay gente que cree que es alada Hay gente que cree que es más que otros Hay gente que cree que es menos que otros Por ejemplo, yo conozco negros que creen que son más que otros negros Pobres que creen que son más que otros pobres Y ricos que creen que son más que otros ricos Hombres que creen que son más que las mujeres Ticos que creen que son más que los nicas Gringos que creen que son más que los nicas y los ticos juntos Si Y hay gente que cree que es menos Pero vea el que cree que es más El que cree que es más Pega, ofende, grita, humilla Usa, abusa, manipula Controla, agrede Porque cree que puede Y el que cree que es menos Siempre se está comparando con los demás Quiere el cuerpo de otro El trabajo de otro, la vida de otro El carro de otro, todo lo de otro Porque no le gusta lo propio Se pasa quejando siempre y nunca hace nada Para mejorar las cosas, se queja Constantemente El que cree que es menos Permite humillaciones, permite golpes Permite agresiones, permite rudezas Permite cosas que no hay que permitir Esas creencias y otras más Son creencias equivocadas Por eso es que hay que revisar cuál es la información Que nos gobierna a la hora De querer ser y estar mejor Habilidad Para responder Responder con Habilidad Este es el secreto La gente que tiene calidad humana Y sabe ver mejor Se caracteriza porque Es hábil Dando respuestas Vamos bien, si chiquillos Yo es que no los veo muy bien Porque esas luces me tienen Como loco Ok Conozco entonces Personas que quieren ser y estar mejor Emocional, intelectual Económica, espiritualmente Claro, todo el mundo quiere eso Pero va a depender mucho De la información Entre mayor calidad Mejor podemos apreciar las cosas Y entre mejor las veamos Mejor respondemos Cuando uno tiene creencias Que son correctas Eso está ligado a la responsabilidad Habilidad para responder ¿Cuándo? ¿Cuando hay mariachis? No En los momentos más importantes De la vida Que son Las crisis Los momentos importantes Cuando hay que tomar decisiones Que marcan el rumbo El destino La vida Cuando hay cosas que son Realmente importantes Es que hay que Ser hábil Dando respuestas ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó Y la información nos dice Y esto es muy Antropológico Y psicológico Del ser humano Que todos queremos ser Y estar mejor Pero hay algo Que le quita calidad humana Al ser humano Un virus De cuatro cabezas Como un gusano visco Dicen algunos Porque se ortiga solo Calidad humana Que es lo que le hace falta A la gente Usted puede comprar Con plata Cualquier cosa Pero no calidad humana Para ser tech Eso es lo que se necesita Porque hay quienes Tienen un título Pero no tienen calidad humana Yo conozco gente Con título Pero muy mal educada Y conozco gente Sin título Muy educada Entonces para ser tech No se ocupa Ni un título Ni un apellido Ni una posición Se ocupa Calidad humana La suya La que usted tiene Lo va a hacer brillar A usted con luz propia Usted no necesita La luz de nadie Usted se puede distinguir Con su propia Luz El que cree que es más Quiere apagar la luz De otros para brillar Y el que cree que es menos Tiene la luz apagada Para ser tech Se ocupa calidad humana No todo el mundo Hay gente que va caminando Por la calle Pelan un helado Y tiran el papel Al suelo En ese detallito Tan simple Se muestra Hay gente que pasa Y dice Vea Todavía hay gente cochina Aquí en el tech Ve No hay que pagar Sin que se lo exijan Hay que ser muy poderoso Muy educado Muy sensible Muy libre De una calidad humana Extraordinaria Exquisita Esas son las cosas Que Dios vuelve a ver En el cielo Y dice Jue Punta más En serio ¿Cómo estás Marquitos? Un abrazo hermano ¿Vieron todo lo que me enseñó? Yo era así No, pero todo lo que me enseñó Fue bueno Marcos es un hombre De mucha calidad humana ¿Cuál es el problema? Ese virus La gente quiere mejorar La gente quiere superarse La gente quiere Porque ser y estar mejor Significa Que si yo tengo plata Porque todo el mundo Piensa en tener Todo el mundo Piensa en estar Todo el mundo cree Que si yo tengo plata Entonces voy a ser mejor No, no, no Eso no está ligado Si es muy rico Porque quien no quiere Llevarle a la doña En lugar de fraiche Coco Chanel Y si uno tiene plata Se compra la pantalla En plasma En tercera dimensión No esa vara Que tiene ahí Un cajonzote Por ahí anda la cosa Pero es que Cuando hablamos De calidad humana Estamos hablando De otra cosa Estamos hablando De otra información Que tiene que ver Con lo espiritual Con lo moral No estoy hablando De religión Sino con lo moral Con lo espiritual Entonces ¿Cómo explica uno Que haya gente Que quiera echar Para adelante Y va para atrás? ¿Cómo explica uno Que hay gente Que debería Amar lo que tiene Valorar lo que tiene Cuidar lo que tiene Y más bien Hay gente que lo que tiene Lo deja agotado Para irse detrás De otras cosas Hay gente que tiene oro Y lo deja agotado Para irse detrás Del barro Hay gente que tiene Cosas muy importantes Y no las cuida Y lo que no se cuida Se pierde Un trabajo aquí Es algo muy importante Por eso está en sus manos Porque usted es muy importante Pero hay mucha gente Que le cuesta creer eso ¿Ve? Yo le digo a usted Viera que importante Que es usted Y usted No, los psiquiatras dicen Que cuesta mucho creer eso Creer eso No, nosotros creemos Que somos feos Que somos salados Y que no podemos Con una facilidad Pasmosa Pero creer que somos valiosos Y que somos importantes Y especiales Uy, era como le cuesta A la gente eso ¡Ja! Si no, los psicólogos No tuvieran brete Si todo el mundo Pudiera creer eso Y creyendo eso Uno se cura Creyendo que uno Es valioso Importante y especial Uno se cura De un montón de enfermedades Que tiene en el corazón Y en la mente Y en el alquepollo Yo no traje pañuelo Y decían Ese auditorote Es Fura aire acondicionado Y todo Don Julio Hay que hacer algo Aquí Don Julio ¡Ja! ¡Ja! Entonces Hay que buscar La raíz Para poder entender Y corregir La Biblia Que es un libro Que no es muy popular Para muchos Y muy popular Para otros Muchos lo manipulan Muchos no lo entienden Muchos no lo En fin No voy a entrar En esos detalles hoy Voy a usar solo La información Dice el libro Que en un momento dado Después de que Dios Inventó toda la finca Esta que yo llamo El planeta Tierra De repente Puso a un hombre Cuando dice Que puso a un hombre Lo entiendo perfectamente Porque yo soy uno Igual, igual, igual Igual, igual, igual Aquel Igual, igual, igual Aquel Quíteme todo Nada más que decir Está peligroso La mirada Pero Lo único que no podía hacer Era orinar contra el viento Instrucciones No orine contra el viento Pero el hombre solo No cumplía ningún propósito Una persona sola No cumple ningún propósito Por eso usted viene al TEC Y no ve a una persona sola Usted ve a muchas personas Por eso uno no nace De un palo O sale de la tierra así Uno Nace Y el hombre solo Que fue el primero solo Para eso estaba solo Para enseñarnos eso Que uno solo No cumple ningún propósito Viene Dios Y dice Eso no está bien Lo duerme Y cuando el carajo Se despierta Le aparece a la par Una chichí Cero kilómetros Y sin suegra Una Muchas gracias Ve a Diosito Ve como si se le aplauden La idea Que buena idea Claro que se le aplaudimos La idea Una chichí Cero kilómetros Y sin suegra Ella veía ovalado Porque era mujer Él veía redondo Porque era hombre Pero los dos sabían ver mejor ¿Qué quiere decir Que veían mejor? Cuando hablaban con Dios Hablaban como si estuvieran Hablando con el tata Con el amigo Ellos Él para él Él para ella Tome chichí Tome chichí Con mutatividad total Eran iguales Iguales quiere decir Ni ella es más Ni ella es menos Ni yo soy más No Iguales Diferentes para que haya relación Iguales para que haya comprensión Iguales El mismo valor El mismo valor Dios les dice Vean más Instrucciones De todo pueden comer Eso en antropología Es muy importante Les está diciendo Que son libres Pueden comer de todo Ese palo Que está ahí en el centro No se toca Les está diciendo Que hay límites Esta es la lección Más importante en la vida Y es la que cuesta manejar ¿Cuándo tienen problemas Las personas Y los papás Y los hijos Y las parejas Y todo el mundo? ¿Cuándo? La hora de los límites No le gusta al ser humano Los límites No se lo coma todo Se lo comen todo No se maneja con tragos Por Dios Sí, 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 sí No vaya ahí Va No huela Huele No toque Toca Tenemos problemas Con los límites Y si no aceptamos eso Y hay gente que no tiene No lo acepta El libro dice Que traspasaron los límites Y entonces apareció el gusano Primera cabeza Primera cabeza Le quita calidad humana A la gente Que usted no sabe Y Ya no lo deja ver mejor Después de que traspasaron El límite Se escondieron Porque tenían Miedo El sentimiento Primitivo Del ser humano Dicen los psiquiatras La gente Con miedo Es distinta ¿Por qué? Aunque todos Lo tenemos adentro Bioculturalmente Instalado Algunos Los dominan Más que otros El miedo Vuelve a la persona Vuelve a la persona egoísta Y el egoísmo Es una imperfección Del alma Cuando una persona Padece De miedo Es egoísta Y solo piensa En sí misma Por eso hay parejas Que no funcionan Porque hay dos Pensando en uno O peor aún Dos pensando en sí mismos Para aquella pareja Tiene que estar Uno pensando en el otro Por eso a veces Cuesta hacer familia Porque hay carajillos En la familia Que son egoístas Y solo piensan En ellos mismos No piensan en los hermanos Solo en ellos No piensan en los tatas Solo en ellos Por eso cuesta Hacer equipo a veces Porque hay maes egoístas Que no piensan en el equipo Sino que piensan en ellos Entonces por eso A veces cuesta Que funcione La iglesia El grupo teatro El equipo de fútbol Porque hay gente que Le falta calidad humana No es que no la tiene Podría desarrollarla Cuando tenían miedo Se escondieron Y entonces Dios que andaba Buscando a los huilas Para jugar un rato Les dice Má Aján ¿Dónde estás? Má Hace rato no lo veo Y Adán escondido Y sale Adán lleno de manzana Digamos que eran manzanas Y sale lleno de manzana Por todos lados Así asomándose apenas Uy es que yo oí la voz suya Y tuve miedo ¿Cómo tuvo miedo? Si tuve miedo ¿Y qué? ¿Usted comió manzana? Esa es la pregunta Que me hace gracia de Dios ¿Usted comió manzana? ¿Qué tenía que contestar Ese madre Para tener calidad humana Y para estar mejor En la crisis? ¿Cuál era la respuesta Más hábil Que podía dar En esa crisis Para poder ser Y estar mejor En medio de la bronca ¿Qué tenía? Ser o no ser Ese es el dilema Ser alguien de calidad De excelencia Y de verdad o no Sobre todo en las crisis Que es cuando más se ocupa Adán ¿Usted comió manzana? ¿Qué tenía que decir Adán? Para ser un hombre Bien Bien tech ¿Qué tenía que decir muchachos? Esa es la respuesta Más hábil De momento ¿Usted comió manzana? Sí Esa es la más hábil ¿Habrá otra más hábil? Esa es la que hay que buscar Y entre más conocimiento Tenga uno mejor ¿Qué tal esta otra? Sí, sí comí Perdón Está mejor ¿Verdad que sí? O esta otra Sí comí Perdón No lo vuelvo a hacer Pégueme solo a mí No le pegue a la chichí Yo me imagino a la chichí así Detrás del palo Va a haber más tarde La respuesta de calidad Que está dando ese muchacho Sí, perdón No lo vuelvo a hacer Pégueme solo a mí Calidad humana En medio de la crisis Sí o no Aunque sea un toquecito De calidad humana Yo imagino a Dios Con el palo Le iba a dar 20 Bueno le iba a dar 10 Pero el más Cero calidad humana Lleno de miedo Porque cuando uno Tiene miedo Uno quiere hablar Pero se queda callado Uno quiere hacer Pero no hace Uno quiere ir Pero no va Cuando uno tiene miedo Dicen los psiquiatras Le echa la culpa A los demás Ah, usted comió manzana Y di una vez Veanlo en cámara lenta No le mentó a la mamá Porque no tenía Esa Que usted me dio Y ahí fue donde Yo entré a vuelta Agarró el toque ese Esa que usted Se llama transferencia De responsabilidad ¿Usted por qué no está mejor? El profesor no me quiere ¿Usted por qué no ha sacado La licencia? Yo no puedo No puedo ¿Matemática? Uy ya me quedé Son creencias Creencias que actúan En las respuestas Y cuando uno tiene miedo Ve todo con miedo Porque el miedo Es como Como un par de lentes Que no lo dejan A uno ver mejor Usted a través del miedo Uy Viera la gente Lo que hace Y lo que permite Por miedo Hay gente que por miedo Está Dejando de hacer Cosas muy importantes En la vida Ser Una mejor persona Ser Esto es importante Ser o no ser Sigo con Shakespeare El miedo Hace que la gente Se pierda cosas Cotidianas de la vida Que son muy especiales Y muy importantes Una muchacha Cuando se iba a casar Le dice el novio Mi amor Cuando nos casemos Te voy a llevar A Europa en avión Ay no Qué miedo Y si el avión Se cae Entonces te voy a llevar En barco a las mamas Menos Y si el barco Se donde Bueno En tren Al puerto No joda Y si el tren Se descarrila Se casaron Y se quedaron En la casa No fueron a ningún lado Y entonces Obviamente En la noche de bodas Verdad Como corresponde Él llega Al canchis canchis Verdad Que llaman Y ella Como una estatua Y entonces Él le dice Mi amor ¿Por qué usted no se mueve? Ay no Qué miedo Y si se sale Es que es muy chiquitito Ustedes se ríen Pero El miedo Afecta las relaciones Sexuales Afecta las relaciones Comerciales Afecta las relaciones Amorosas Afecta las relaciones Familiares Afecta lo cotidiano Hay gente Hay gente que no tiene Casa propia Y es por miedo Y hay gente Que deja los estudios Botados Y es por miedo Y hay gente Que no prospera En la vida Por puro miedo Tienen talento Tienen capacidad Tienen dones Tienen todo Pero están llenos de miedo Y si no es miedo La prima hermana Que trabajan juntos Y separados La pereza Viera Lo que hace En la vida De los seres humanos En la iglesia católica Lo ven como un pecado Capital Vea ese carajillo Que bueno Jugando fútbol Porque no llegó a primera Le da pereza entrenar Y a ese le da pereza Estudiar Y a ese le da pereza Trabajar La pereza Le roba calidad humana A la gente Usted no sabe Hay doctores Que lo atienden A uno con pereza Ni lo vuelven a ver A la cara a uno Que es lo que tiene Ajá Si tome Y decía mi abuela Puro hace pa' Minosien Yo tengo amigo Que es cura Un amigo que es cura Y un día Estábamos tomándonos Unos vinitos En la casa a curar Y le suena el celular Y estábamos vacilando Y el padre Era el que más contaba Chiles y todo Y le sonó el teléfono Y hace Ay que pereza Y el padre Que pasó Y dice Se murió el don Don aquel Y tengo que ir Al entierro Pereza Y yo padre Manda huevo Cuando mal ocupan A usted con infundia Y es que un ser humano No importa si es cura Astronauta Peón de finca Diputado O canciller Todos tenemos El miedo Y la pereza Adentro Y nos habla En los momentos Importantes de la vida La conciencia Le dice a uno Que hay que hacer ejercicio Y hay una voz Que dice adentro Que pereza La conciencia Le dice a uno Que hay que trabajar Bien con amor Y con Que pereza Ahí viene aquel Que pereza Está todo el mundo Pura vida Y viene don Julio Que pereza Don Julio Es que usted no sabe Pero yo hoy aquí estoy Va a ponerle Las varas claras Don Julio Para que usted Pueda ver cuadrado O tal vez Está don Julio En la oficina Pura vida Y viene aquella Y dice Don Julio Que pereza Y yo don Julio Ya empateé Voy a avanzar Porque de verdad Vamos bien ¿Verdad que sí? Vamos bien Que pereza Hay gente que hace El amor con pereza Algo que ocupa Tanta infundia Mi señora Pasa haciendo recetas Muy ricas Por cierto Y cuando tiene pereza Yo la conozco Porque ella y me dice Eso es lo que hay hoy De almorzar Jartes es En fin Habilidad para responder Cuando más se necesita El miedo y la pereza Le quitan a uno La calidad humana Que uno necesita Para echar para adelante La persona con pereza No prospera La persona con pereza No se desarrolla La persona con pereza No logra sueños No concreta nada Y déjeme decirle Que hay países Instituciones Familias Y personas Que están poseídos De miedo y de pereza Porque donde hay seres humanos Ahí está esa vara Miedo y pereza Cuando uno tiene Tres meses De trabajar en una empresa A los tres meses Uno todavía Se escoba nueva ¿Verdad que sí? Y la escoba Uno anda juntando Lo que no está ¿Quién puede venir Mañana a las cinco? Y uno ¿Quién se puede quedar Un rato más? Y uno Porque uno quiere Que lo vean Uno quiere mostrarse Uno quiere ¿Verdad que sí? Ya lo que contrataron ¿Qué calidad? Pero a los tres meses Cuatro meses Seis meses Un año Empieza uno a ver Cómo es la vara Y entonces ya uno Ah no, no Hay que barrer tan rápido Porque hay un monstruo Que lo agarra uno Por detrás Y le empieza a hacer así Aquí es de ocho a cinco Caballito En Puerto Rico En la China Y en todo lado Donde está el monstruo Donde está el monstruo ese Mira ayudarle a aquel carajo Antes le ayudaba Cuando era nuevo Mira Se me habla mal de usted No sea sapo Vamos a sacar unas horas hechas Pero no son pagadas Caballito O O la calidad humana Hace que empiece a brillar A destacarse Y a escalar Muchas gracias ¿Han oído ese dicho Que es muy sabio? Que éramos muchos Y parió la abuela Es muy sabio Porque viera cómo Estresa eso La ignorancia Mucha gente No es lo que puede ser Porque ignora quién es Hay mucha gente Que no es tech Porque no sabe Qué es ser tech Entonces hoy Vamos a hablar Qué es ser tech Porque ser tech No es sólo aquí En el tecnológico Es en la casa Es en el barrio Es en todo lado Yo conozco gente Que trabaja en la Coca-Cola Y cuando está En la casa Se comporta como si Estuviera en la Coca-Cola Toma coca todo el día Es un carajo Ignora ¿Cuál es la capital De Burkina Faso En África? Levante la mano El que sabe Cuál es la capital De Burkina Faso En África Yo tampoco Levante la mano El que sabe Cuál es la distancia Aquí al sol Yo tampoco Vea que no nos pasa nada ¿Verdad que no? Pero si uno no sabe Cuánto vale uno Le pasa de todo Y hay gente Que ignora eso La gente que raya en curva Es porque ignora Cuánto vale Y como no sabe Cuánto valen ellos Tampoco le importa El que pueda venir De otro lado Porque vale menos Cuando uno se descuida A uno mismo Es porque uno ignora Cuánto vale uno Que lo descuiden A uno los demás Es normal Pero que se descuide Uno solo Eso no Que los demás Nos quieran serruchar El piso Es normal Pero que nosotros Nos serruchemos El piso solos Eso no es normal Díganme si es normal esto Está la muchacha Bien vestida Bien calzada Bien peinada Distinguida Elegante Miss Panamá Frente a todo el auditorio Señorita Panamá Su pregunta ¿Quién fue Confucio? ¿Por qué no se quedó callada? No Uno dice ¿Por qué no se quedó callada? Yo tenía un profesor En la UCR Que me decía Horrales Es mejor estar callado Y parecer tonto Que abrir la boca Y confirmarlo ¿Por qué no se quedó callada? Miss Panamá ¿O por qué no tuvo La fortaleza Que se ocupa? ¿Por qué no tuvo La calidad Que se ocupa Para decir Perdón No sé Qué vergüenza Discúlpenme No me preparé Como debía Porque si hubiera dicho eso A la larga Se arranca un aplauso Por sincera Y por honesta Ah pero no Confucio fue Un chino japonés Ya está insultando A los dos Porque no se soportan Es como decir Un nicatico O un brasileño Argentino Un chino japonés Que inventó La confusión Que los demás A uno lo jodan Pero que se joda A uno solo Un carajo A mí me llamó Y me dijo Mauricio Mi programa en radio Colombia Cuando lo tenía en Colombia Ahora estoy en otra emisora En Queteja Me decía un carajo Cuando yo estaba chiquitillo Me hicieron una fiesta La mejor fiesta Que usted se puede imaginar Yo había de todo Para comer Yo tenía Toda la felicidad Del mundo En mi corazón Estaba cumpliendo Diez años Y llegaron Hicieron un concurso El rey feo Y el rey bonito Y ma yo no sé Si fui en broma o no Pero a mí me coronaron Del rey feo Y todo el mundo Me empezó a decir Una fiesta feo Feo Hala a coger helados Feo Hala a coger Hala a la piñata Jugando bola Feo Póngala En el manillo Y el otro día Feo Y cuando todo el mundo Le dice feo Hay dos retiros Uno El que uno siente Cuando le dicen feo Y el segundo Cuando todo el mundo Vuelve a ver si es cierto Entonces él Defendiéndose En lo que llaman Inteligencia emocional Le dice al tata Papi por favor Méteme en un colegio Donde nadie me conozca El tata lo mete En un colegio Donde nadie lo conoce Él anda tranquilo Anda pura vida Pero él solo Un día A los 15 años Dice Mauricio Estaba en el baño De hombres Ahí en el recreo Yo estaba metido Entre el baño Solo viéndome Y yo solo Sin que nadie Me obligara Dije Uy puta Má feo Es que es eso No olvide Dejeme retiar Porque si no Pongo a reír Con usted Usted me puede decir A mi feo Y me hace un retiro Estamos de acuerdo Pero si yo digo Que soy feo Me hago bancarrota Usted me puede decir A mi que yo no puedo Y me hace un retiro Pero si yo digo Que no puedo No puedo Usted me dice A mi inútil Y me hace un retiro Pero si yo digo Que soy inútil Me inutilizo Es muy importante Lo que uno cree Es muy importante Lo que uno cree Porque si uno cree Que no puede No puede Y la ignorancia Nos lleva a eso Puedo compartir Con ustedes Una experiencia Todavía tengo tiempito Como me ha rendido Que bien ¿Quiénes aquí Son liguistas? En la liga Quiere ser Y estar mejor ¿Quiénes aquí Son morados? Yo sabía Ya sabía Ya sabía Y heredianos Uno, dos Tres Ve como no se están extinguiendo Y cartagos La fuerza eléctrica Ser o no ser Ese es el dilema Hace siete años atrás Jugaba la final de fútbol Zapriza y la liga Me acuerdo que Zapriza Había tenido Veintidós clásicos De dominio consecutivo Sobre Alajuela Y ese día En el Alejandro Morera Soto Con Popeye Herrera De técnico Alajuela ganó Dos a cero Con un fútbol convincente Dicen que hasta Juan Santa María Hacía así Esa noche Yo soy manudo Pero como De carajillo Porque ya me hice grande Y ya el fútbol Me gusta disfrutarlo Pero ya no tengo banderas Me acuesto Y como a las siete De la mañana Del día siguiente Suena mi teléfono A la par de la cama Lo contesto Medio dormido Y una voz Una voz como así Como de Y yo Satanás Y era Y yo Pero como Estoy muy ronco Y Calla Alonso Me dice Má es que Dice Justin Que si usted nos puede Echar una hablada El sábado antes del partido Porque estamos muy aguevados Y digo yo Calla ahorita te llamo Y cuelgo el teléfono Y me levanto como un cachiflín Y empiezo yo por todo el Por todo el cuarto Ir a motivar al monstruo Ir a motivar al monstruo Y yo manudo Me dio título adentro Y quieren que yo ayude a sacarlo Y el problema es Que si voy Porque yo decía Yo decía Va De ahí sí De ahí Seis títulos Seis campeonatos Tercer lugar del mundial No si todo lo que rajan Tiene razón Con todo lo que rajan Es verdad Y yo decía Pero es que si voy Me tengo que poner La camisa morada Horrible Horrible Y si me la pongo Hay que besarla Y si la beso Hay que sudarla O mejor no me la pongo Y mejor no voy Porque o voy con respeto Amor Y entrega O no voy Ser O no ser Ese es el dilema Yo como soy Yo me doy Yo me doy cuerda solo Entonces empiezo yo por dentro Hay que revisar la historia 1934 Un perro y una perra Cuando regresemos Los perritos Me acordé de Valerín Que decía Que hay que revisar la historia Dios lo tenga Ana Gloria Osvaldo Y entonces empecé A revisar la historia Walter Elizondo Chato Piedra Oscar Ramírez Juan Callazo Roger Flores Steven Braith Rolando Fonseca Juan Carlos Sargueda Neco Fernández Y otros más Se ponían las dos Besaban las dos Sudaban las dos Y les pagaban con las dos Y digo yo Yo también Ser o no ser Ser O pollo Y no voy No motivo Y no nada Usted sabe como Una vez que me llamó Heredia Y me dijeron que quería una charla Me dice Pero no tenemos plata Y le digo yo No es motivo al motivador Ser o no ser Yo dije ser Y ahí va Mauricio Corrales Con la camisa morada En el carro Para Casa Conde En Paso Ancho Donde estaban Concentrados Voy llegando Y cuando me para El guarda Inmediatamente me reconoce Uy mira Que me hice Es un acento así Bien sureño Que me hice Motiva Bien del sur Me dice Madre Viene a motivar Al moscho Le digo si huevo Me dice Es un madre Lo que necesita Es que usted los ponga A volar Y yo por dentro A volar Y eso es lo que necesitan Hoy estos madres Volar Y me bajé Del carro Don Julio Pero con una confianza ¿Vieron que? ¿Vieron que? ¿Vieron que? ¿Vieron que? ¿Vieron que? Parecía paté Entrando al estadio Bien peinado Y toda la Por cierto Cuando voy entrando Vean la información Cuando voy entrando Donde están los Justin sale Y me saluda Y mariachi Y otros que me conocían Y hay un madre Que no me conoce Y me hace así Entonces le hago yo Y me dice ¿Qué es la vara? Y le digo No sé Pero vamos uno a uno Usa la información Hay que usar la información Resulta que era un líder Que cuando se murió de risa Por eso Aflojó el ambiente No le voy a decir Quién es Pero se le envasa el pan Y ahí nos hicimos amigos Vean que curioso Bueno resulta que estoy ahí Con Zapriza Ahí estoy con el monstruo Y yo decía Estos más tienen que volar Voy a empezar con la información Y hoy voy a trabajar La ignorancia Y el efecto que tiene En las crisis A la hora de dar respuestas No es lo mismo decir Que Confucio Era un chino japonés Que inventó la confusión Que decir que es un filósofo chino Del siglo VI Que inventó la forma filosófica Más antigua Del imperio chino Y que además tenía los ojos así Un madre muy descriptivo Bueno ok Ahí estoy Y entonces Les digo yo Vean muchachos Esto es cuestión de información Imagínense ustedes Que esto que está aquí Es un huevo de águila Todo lo que va a recibir De información Lo va a convertir En un águila Pero si yo lo secuestro Y lo pongo aquí Entre huevos de gallina Ya le cambié la información Lo que va a prender aquí Lo va a poner a volar alto Lo que va a prender aquí Lo va a pegar al piso Lo que va a prender aquí Lo va a poner a comer Conejos, ardillas y pollos Puro chicharrón Lo que va a comer aquí Lombrices y maíz Lo que va a prender aquí Lo va a colocar a la cabeza De la cadena alimentaria Pajarísticamente hablando Lo que va a prender aquí Lo va a hacer un pollo Y no es lo mismo No es lo mismo Ser águila Que pollo Ni en el sexo Ni en los negocios Ni en el arte Ni en el deporte Conviene ser pollo Y hay gente que es muy polla Yo me casé a los 17 ¿Sabe por qué? Por pollo Hay gente que compra un lote En verano Y no pregunta ¿Para qué es la lancha Que está en el patio? Pollo 16 mil menores de edad Quedan embarazadas en Costa Rica Todos los años Por pollas Qué cara la tuya Madre vos sos malo Y es cierto Dijo un carajo La ignorancia Mata a la gente Hay un profeta En el antiguo testamento No recuerdo el nombre de él Creo que es Oseas Que es el Creo que es el sí Oseas Porque es el más fresa Oseas El poeta más fresa Oseas Dice Este pueblo Lo destruyen Porque le falta conocimiento Viera lo que le pasa A la gente Por falta de conocimiento Viera lo que le pasa A la gente Por ignorante No digo ignorante Voy a decir por pollo Que es lo que decimos aquí Que pollo Se puso de pollo Tiene hijos propios Y los abandonó Y está cuidando Los hijos de otro Que pollo Si cuidan los dos lugares Le hacemos una estatua Hay gente que tiene oro Lo cambia por barro Pollo Zinedine Zidane En un mundial Va a Francia Que ya está así Así de ser campeón Contra Italia Zinedine Zidane Un carajo tan rayado Un tigre Un aguilota Y va un carajo Materazzi Atrás Quien sabe Que le decía Pero yo me imagino A tu abuela A tu mamá A tu hermana Digo yo Para ofenderlo mucho Porque Zinedine Zidane Perdió ahí Perdió ahí Todo 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 Y en un momento Pollísticamente hablando Se volvió ¡Fua! Un cabezazo Lo expulsaron Y perdió a Francia El campeonato mundial Y eso es en fútbol Hay gente que hace eso mismo Pero con la vida propia En los momentos más importantes Les gana la ignorancia En los momentos más importantes El aguilucho creció Y cuando vio que los hermanillos Iban detrás de la mamá Él también Cogían para allá Y él también Cogían para allá Y él también Rascó el piso Aprendió a comer maíz Y lombrices Y aprendió a decir Píos Y subilingüe Ahí está el aguilucho Más grande Más fuerte Más todo Es un águila Pero con mente de pollo Cree Que es pollo ¿Basado en qué? En toda la información que tiene Y es un aguilota Vea yo conozco países Que son águilas Pero se portan como pollos Hacen carreteras De tres carriles Que terminan un puente de dos Me acuerdo un compañero Que le dijo a un profesor En la universidad De profesor Y si Costa Rica Estuviera lleno de holandeses Le decía Y sería Holanda animal Ah El pollo estaba feliz Porque era pollo Había maíz Había lombrices Se acurrucaba con la mamá Y él era el que cuidaba A la mamá Y a los hermanillos Todos los animales Lo querían Y él estaba pura vida En la granja Hasta un día Que él estaba así En la granja Comiendo maíz Y pasó un águila Volando encima De la granja Él nunca había tenido Contacto con esa información No la había oído No la había escuchado Y nada más se oyó En el cielo ¿Ustedes han oído Cómo hacen las águilas? ¿Sí? ¿Sí las han oído? Es que un día pregunté A una muchacha ¿Hacen así? ¿Donde uno las está? Yo esperando el chirrido A ver hombres Ayúdenme A ver si hacemos Un efecto especial Bueno Todos los que sepan Chiflar A la cuenta de tres Oímos un águila El águila pasó volando Sobre el cielo De la granja Y se oyó Es como una mezcla De cachiflín Con yigüirro Ah no, no, no A ver, a ver Pasa el águila Sobre el techo Y se oye en el cielo Y ese ruido Tan poderoso Pasó por las orejas De todos los animales En la granja Y ninguno se movió Ni se inmutó Solo el aguilucho Estaba así Y se oye en el cielo Volvió a ver Hacia el cielo Y volvía a ver Hacia abajo Y cuando volvía A ver hacia abajo Entendía que había Cosas que a nadie Le importaban Solo a él Y cuando volvía A ver para arriba Le daba eso Que en Nicaragua Se llama El descachimbamiento Moral interno bruto Ustedes han oído Hablar del descachimbamiento Moral interno bruto Ustedes se ríen Pero es verdad Edgar Silva Edgar Silva Una vez en un buen día Me preguntó Que era eso Porque yo dije Cuando a uno le da El descachimbamiento moral Interno bruto Y entonces es una huevazón Muy profunda Imagínese usted Una mujer que le está Lavando los calzoncillos Al marido Y ahí se acuerda Que hay otra Que se los quita Aguevazón ¿Verdad que sí? Claro Hay gente que va Al trabajo así Por fuera Pero por dentro Andan el descachimbamiento Moral interno bruto Se aguevó Tanto, tanto, tanto Que ya no quería Hacer nada Se aguevó Se aguevó Siete grados Bajo perro Era tan ignorante Tan ignorante Porque él decía Porque a mí me hicieron Un pollo Porque a mí me tocó Ser un pollo Y yo lo que quiero Es ser un águila Si yo fuera un águila Así está mucha gente Pegar a la lotería Ahora en Navidad Otros, otros Que muriera su mamá Para heredar Qué feo Otros, otros Ay, si yo no fuera Tec Si fuera más bien Ulatina Ulatina No digan que yo dije eso Porque no me contratan allá Si yo tuviera Si yo fuera El pollo siempre está viendo Lo que no tiene Lo que no es Lo que no ha hecho Lo que no Y no ve Lo que sí es Lo que sí tiene Y ahí está el valor Estaba tan aguevado Se metió en el establo Y el establo Solo es para el caballo El caballo donde vio Que le habían transgredido La ley Y se acomode Y le hace Mira qué patadón Y ahí va el aguilucho Sin aire Y sin dientes Abre las alas Y la aerodinámica Se junta con la inercia Cómo estoy Cómo estoy Vio ¿Cuántos hay profesores Que sean ingenieros Que necesitan un asistente? La aerodinámica Se junta con la inercia Y con el impulso Y sale volando ¡Oh! ¡Qué huevazo! Pero qué tuanis Los huevazos duelen Pero son tuanis Porque lo ponen a uno A ver otras cosas ¿Verdad que sí? Y entonces Él empezó a ver Desde el cielo Todo diferente Todo era distinto No era lo mismo Desde arriba Que desde abajo ¿Y saben qué dijo? Soy el único pollo volador Que hay Ha sido más pollo Voy a ver hasta dónde llego Para arriba Para arriba Para arriba Cuando estaba en la altura Vuelve a ver hacia abajo Y desde el cielo Divisa Un grano de maíz Y dijo Soy súper pollo Volví a aterrizar Y otra vez Si yo fuera un águila ¿Qué pollo? Deseando ser águila Y no sabe Y eso es lo que hace la ignorancia Uno No Hay un montón de águilas Que yo veo Todos los días Pero unos águilos Y están Pegados al piso Yo cuando vi este auditorio Dije Aguilesco Tenía 25 años De no venir al TEC Aguilesco Esto es de primera Esto es de primera Todo lo que he visto Es de primera Me imagino Que lo que está ahí sentado Es de primera No es para ustedes El aplauso Eso es para ustedes Les estoy haciendo Un depósito a ustedes Claro Gracias Dios Claro Me imagino Que ustedes son de primera Hay tomates de primera De segunda Y de tercera Hay gente de primera De segunda Aquí es pura primera O pollos Porque ahí Ahí es donde yo estaba Trajeron al aguilucho Para eso trajeron Digo yo a Zaprisa Para eso me trajeron a mí Aguilucho Venga para que usted se vea bien Lo paré frente al espejo Y el aguilucho empezó Uy Uy Águila O pollo Y yo Véase mejor Véase mejor Águila o pollo Y el motivador Águila animal Águila Ser o no ser Ahí estaban los jugadores Viéndome con los ojos brillosos Y les digo yo Y ustedes muchachos Que son Águila O pollos Todo el equipo al mismo tiempo ¡Jua! Se levantaron Y pegaron un grito Que todavía se me paran los pelos ¡Águila! Y yo por dentro Jue de puta Nos van a ganar ¡Ja, ja, ja, ja! Y nos ganaron ¡Chas a cero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué bueno! Gracias Gracias Dios Gracias Si me regalan unos minutitos más ¿Cinco? ¿Les cuento una historia De la vida real Y termino? ¿Sí? Gracias ¿Qué depósito me acaba de hacer? Usted me va a tomarme agua Para depositar yo en la vejiga Diez tengo Gracias ¿Quince? Acuérdense cuento un montón de historias Está mezclado todo lo que usted ocupe En esta historia Plata Sentimientos Creencias Costumbres Le voy a hablar de todo De una vida Para que ustedes puedan Vean lo importante Vean puedan ver lo importante Que es Escoger Ser Ser Porque usted tiene que plantearse Eso todos los días aquí Ser tech O no Porque si no es tech Es usted Y si es usted No junta el papel Que está votado Pero si usted es tech Si lo junta Aunque las demás voces Le digan Sabás Porque la gente de calidad Tiene que ser sorda Cuando yo voy a buen día Me llama mucha gente De todo lado Un día me contactaron Unas señoras Que yo Ahora le agradezco a la vida Haberlas conocido Me llamaron un grupo de señoras Que se reunían Todos los meses A tomarse el té Porque es gente De la high 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 Bueno De la high de aquí Que es high Digamos Porque la high de aquí No es high en Europa Ni high en la United El high de allá Es como así El high de aquí Es como así Digamos Platísticamente hablando ¿Verdad? Pero gente muy Muy Gente No voy a decir Nombres ni apellidos Pero gente de la high Y me llaman Y me dicen Mauricio Es que Somos un grupo De 25 amigas Nos reunimos Todos los meses Y queremos Que usted nos venga A dar una charla De motivación Y nosotros Le pagamos Y le digo ¿Puedo pasar la gorrita Al final? Entonces así Y echan plata A lo que nos suena Don Julio Y era que bueno Y entonces Yo les dije Que sí El grupo Se hizo como De 35 señoras Porque se regó La bola Yo les daba Clases de historia Bíblica De hebreo De griego De cosas Y les gustaban Los temas bíblicos Y espirituales Entonces yo llegaba A dar la clase Pa 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 Pasaba la gorrita Y me iba Las señoras En ese interín Se hicieron muy Amigas mías Entonces cuando hacían comida Lo invitaban Viera como aprendió Uno con la gente Faisán a la bote ¿Sabe qué sabe Faisán a la bote A puro Faisán a la bote Cositas ricas Y no sé qué Y no sé cuánto Y entonces uno se afina Y a uno se da cuenta Que uno es Un polo Y un pobre Refinado Refinado A quien no le gustan Las cosas ricas Y todo Y todo es cultura Y tal Y roce Muy bien Un día de tantas Me llama la líder Y me dice Mauricio Vieras que tengo Una amiga Que no viene del grupo Porque ella es Norteamericana Es una mujer Muy importante Y el esposo Muy importante también Ellos Ella Es la hija De un general Del pentágono De Estados Unidos Es un general De alto rango Poder político Económico Gente muy educada Ella es graduada De Harvard El más De allá De la Ocha Y tienen plata aquí Tienen plata allá Y se dedican a esto Y hacen lo otro Y viven aquí Porque les encanta el país Y de aquí se mueven Para América del Sur Y para Europa Y para todo lado Pero viven aquí En serio Tanta plata Me dice Usted no Bueno Todos nosotros juntos En el grupo No hacemos ni La cuarta parte Hombre en serio Y cuál es el problema Que tiene Porque yo veo Que todo lo tiene arreglado Me dice Se quiere suicidar Y yo ¿Cómo? Y se oían De atrás Las voces En la cortina Y para ponerle Más misterio Y yo decía No puede ser Y yo decía No puede ser Y le digo yo ¿Y qué es la Y qué es la vaina? Me dice Es que ella te vio En buen día Y dice Que le llamó mucho La forma En la que vos hablas Le llamó la atención Y quiere ver Si la puedes atender Y le digo Llamémosla Llamémosla Antes de que se mate Venga Y llama ya Mi amiga Y empieza a hablar Con ella en inglés Con el speakerphone Abierto Y entonces yo Todo día La conversación Y entonces aquí estoy Con Mauricio Corrales Y ella Bueno en este momento La verdad es que me da igual Si me atiende o no Y entonces yo empiezo A oír aquello Y yo decía Me da igual Si lo veo con ojos redondos Que se mate Pero si lo veo Con ojos cuadrados La puerta está abierta Si o no Que escojo yo Lo que yo quiera Ser o no ser Escojo ser La puerta está abierta Pero como no quiere comprometerse Necesito que se comprometa Y le digo yo Decirle que tengo mi carro malo Dice que tiene el carro malo Dígale que le mando El chofer a la casa Chofer a la casa Yo vivo ahí en Calle Fallas En serio En la calle donde yo vivo Todos los vecinos Salimos a vinear juntos Cuando llega la policía Todos salimos Cuando llega Canal 7 Entrevistarme Todo el mundo sale a vinear Y cuando llega un carro de esos A recogerlo a uno Todo el barrio sale ¿Cómo te llamas? Kenneth Madre Kenneth Viera que carro malo No, no, no Viera que Y era que carro Un Bentley De 350 mil dólares Parqueado frente a mi casa Con un carajo con gorra Guante y todo Parecía el avispón verde Pero hablaba así Bueno Vea Todo el mundo afuera Yo salí como diputado Haciendo así Me despedí de la doña Y de lejos Me montó en el carro Y el madre doblaba Para la derecha Y yo me resbalaba En el asiento Y doblaba Y yo Mira que carro Y yo ya por dentro Como alguien que tiene tanto Se quiere matar No entiendo No entiendo Ya bajan ahí Por Escazú Van para Santana Y cogen a la derecha En esas lomitas Y empieza a meterse Entre las lomas Y cuando llegamos Y cuando llegamos A un portón Madre que les viera Que portón Yo dije Voy a ver Cómo se abre esa cosa Porque cuando yo aprieto El control remoto Mío hace Y ese no Aprieta el control remoto Y Ser tech O no ser tech Voy entrando Y mi trabajo Es la información Entonces voy Sacando conclusiones Dos train rovers Del año Uno de color de mujer Otro color de hombre Cuatro cuadraciclos Dos grandes Dos chiquitillos Yo dije Mamá oso Papá oso Y los dos osillos Moto Piscina Barbecue Spa Jardín Viera que casa Viera que jardín Viera la puerta Viera el llavín Balance perfecto Entro a la casa Veo el manejo De los espacios El manejo De las luces De la arquitectura El manejo De los colores Los adornos Los cuadros Los muebles La alfombra Viera que Viera la mesa Una mesa Una mesita De mármol Con una copita De oro Y encima de la copa De oro Un huevo De Faberge Dijo el ignorante Pobrecito Faberge Son piezas de cerámica Del siglo XVIII y XIX Que los Los ares rusos La oligarquía rusa Solía regalarse eso Como muestras de aprecio Gemas Cubiertas de Rubíes Diamantes Esmeraldas Granates Sópalos Yo como estoy piedrísticamente Y yo como soy de Sampa Me arrimé para rascarlo Digo yo Con uno que se arranque Uno que se arranque No se arrancó nada Don Julio Huevo Faberge De valer dos millones Y medio dólares No sé Depende Y yo me quedé Viendo todo aquello Me senté en aquella Viera que silla Hasta el rabo Sabe lo que es bueno Dijo Dijo Cantimblas Hasta el rabo Sabe lo que es bueno Chato Y ya me siento Viendo aquella No sé No era opulencia Era Porque no había nada Desordenado De todo Era muy ordenado Muy lindo Muy armonioso Pero había plata Metida en esa casa Y yo decía Uy Uno se anda matando Para tener todo esto Y esta que tiene Todo esto Se quiere matar Lo que es la vida Cuarenta minutos Yo sentado ahí Y ya empiezo a ver Redondo otra vez Ya empiezo a ver feo Que falta de respeto Que esta barbaridad Cuando oigo a lo lejos Como si fuera una película De Pedro Almodóvar El cineasta español Se oyen unos tacones A lo lejos No cualquier tacón Es que A mi me educaron En la universidad Para ponerle atención A todos los detalles A todos los detalles Y hay tacones Que llenan Cla, 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 cla Ese tenía Como eso de Cla, 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 cla Había una pausa elegante Entre tacón y tacón Y ha salido una mujer Viera que mujer Madre hacía juego Con la casa Bien vestida Bien calzada Bien peinada Una distinguida Elegante Hermosa Una mujer Que Y se siente Uno Yo Todos los detalles ¿Verdad? Uno Uno Chato Un detalle Los ojos Azules Sí Pero rojos 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 Opción A Decía yo Ha llorado mucho Opción B Se fumó un garrote Opción Opción A Definitiva Opción A Definitiva Se sienta frente A mí aquella mujer Y con una voz Con un pórtico Me dice Como Listen to me Listen to me Y empieza a hablar Y a decir Tantas cosas Tan feas Mira que boca Y yo por dentro Y con esa jeta Come con fles Me contó Entre otras cosas Que hacía Ocho días Había parido A su tercer hijo En el hospital Sima El chiquito Había nacido Con síndrome De Down Con un problema En el hígado Con un problema De leucemia Y con Un problema De páncreas Dice que El marido Cuando vio Al chiquito Nacer Lo escupió Y la escupió A ella Le dijo Un montón De estupideces Y entre esas Que ella Era una gringa Estúpida Que a los 45 años Era una imbecilidad Haberse Embarazado Y que era Además Una deficiente Genética Y decía Que elegante Que se insultan Los ricos Sos un deficiente Genético Dice que Ella ahí Recién parida Con el chiquito Escupido Con ella Escupida Pensaba En que era Mejor Que Y así Me lo Dijo Era mejor Que esa mierda De hijo Se muriera Así Me lo Dijo Para que Ustedes Vean el nivel Más o menos No voy a repetir Más palabras Sueces Pero eso Dijo Estoy esperando A que esa mierda De hijo Se muera Para meterme Un balazo Yo Después de que Dijo Tantas cosas Y tan feas Me dice A mí Ahora Si Mauricio Hábleme Usted Y yo Me quedé Viéndola Y le Digo ¿Puedo Ir al baño? Me estaba Orinando Y no sabía Qué decirle Ya Necesitaba Ganar Tiempo Para pensar Me fui Caminando Así Para no Llegar Nunca Y viera Qué baño ¿Qué Viera? Ah Papel De siete Hojas Y yo Estaba Ahí Como Lencho Salazar Dijo Haciendo La necesidad Y se Me ocurrió Orar Y yo Le dije A Dios Dios Mío Yo Que no La Quiero Yo Que no La Conozco Quiero Ayudarle Usted Que la Quiere Más Que yo ¿Por qué No Me Y oí Una Voz No Fue Así Mauricio Por dicha Si hubiera Sido Así Mauricio Hubiera Usado Ese papel Que te Conté Es Intuición Pura Intuición El Diccionario De la Real Academia Dice Que la Intuición Es La Información Que Entra En El Espíritu Sin Pasar Por La Mente Una Intuición Yo Oía Dentro De Mi Voz Una Voz Vaya Dígale La Verdad Vaya Dígale La Verdad Y Yo ¿Cuál? Vaya Dígale La Verdad Y Yo ¿Cuál? Me Me siento Frente A La Guinga Hay Contact Que Llaman Nosotros Le decimos En Hache Y Le Digo Linda Así se Llamaba No es Que La Estoy Piropeando Linda Te Puedo Decir La Verdad Y Me Dígamela Y Yo Y No Me Salía Nada Parecía Que Tenía Como Diarrea Mental Y Yo Así No No Sé Cuánto Hice Feo Se Me Prende La Lámpara Y Empiezo A Hablar Y Le Digo Cómo Se Llama Tu Chiquito El Que Está En el Hospital Nicolás Te Lo Puedes Imaginar Ahí Lleno De Agujas Lleno De Mangueras Metido En Una Incubadora Nadie Importante Para Él Lo Ha visto Todavía Nadie Importante Para Él Le Ha Hablado El Papá Y La Mamá No Lo Han Besado No Lo Han Tocado No Le Han Cantado No Lo Han Bendecido No Le Han Puesto Una Mano Encima Él Está Solo Luchando Por Su Vida Y Es Un Momento En Que Ocupa Más Que Nunca No La Gorra De Los Yankees Ni La Caña De Pescar Ni El Cuadraciclo A No Tiene La Tibieza Nadie Tiene Detalles Nadie Le Ha Dicho Bienvenido Que Tal Si Él Pudiera Hablar Si Él Tuviera Aquí Linda La Capacidad De Hablar Así Como Vos Y Yo Con Cuarenta Y Tantos Años Más El Pedigrí Que Vos Tenés Que Que Pudiera Decirte Mami Que Linda Que Sos Que Mamá Más Hermosa Me Tocó A Mí Lástima Que Te Estoy Arruinando Yo La Vida Mami Verdad Pero Vamos A Hacer Un Trato Mamá Vea Quiérame Ocho Días Porque Eso Es Lo Que A mí Me Me Dan De Vida Usted Sabe Quiérame Ocho Días Cuídeme Ocho Días Respéteme Ocho Días Cánteme Béseme Haga Todo Lo Que Pueda Ocho Días Y Después Se Mata Para Que Se Lleve Un Poquito De Honor Al Cielo Porque Si Entra Sin Honor Y Eso Es Lo Que A usted Le Falta Mamá Honor Porque Honor Es Cumplir El Deber Y Cuando Uno Cumple El Deber Tiene Honor Y Tal Vez A usted Lo Que Le Falta Es Un Poquito De Honor Se Levanta La Gringa Y Me Vuelve A ver así Cla Cla Cuando Oigo Yo Que Arrancan Uno De Los Range Digo Yo Ahora Si Se Va A Matar Y Yo Decía Don Julio De Donde Me Salió A Mi Esta Hablada Tan Cuarenta Minutos Y Yo Sentado Ahí Todavía Solo Toco La Campanita Viene La Muchacha De Servicio Una Muchacha Mexicana Francisca Yo Le Puse Panchita Muy Original Va Le Panchita Me Dice Oiga Que Fue Lo Que Usted Le Dijo A La Patrona Que Salió Como Alma Que Lleva El Diablo Y Yo Mire Le Dije Esto Y Esto Y Esto Y Esto Y Esto Y Esto Porque Si Se va A matar Para Que Se Mate Con Honor Y Me Dice Ave María Usted De Verdad Es Motivador No Me Me Pregue Yo Y Todo No Me Ni Le Conté Al Mes Llego A Las Familias De Mis Amigas A Dar La Charla Y Cuando Voy Caminando Le Digo Marta Eugenia Marta Eugenia Y La Gringa Y Me Dice Llamado Como Si Se Le Hagao La Tierra Y Yo Por Dentro Al Mes Siguiente Oíme Marta Eugenia Y La Gringa Mau No Contesta Llamada No Devuelve Correos Nada Osea Desaparecida La Mujer Y Yo Ya El Tercer Mes No Pregunte Estoy Dando La Clase De Ese Día Mire Para Hacer Tech Hay Que Tener Calidad Humana Y La Para Y Hoy Guatras En La Terraza Y Yo Así Ay Dios Mío No Puede Ser No Puede Ser No Puede Ser No Puede Ser Vuelvo A Ver Quien sabe Que cara hice Que todas Las amigas Mías Me volvieron A ver Y volvían A ver Para allá La gringa Y yo Linda Y ella Mauricio Y las amigas Mías Así Se agacha La gringa Y saca Un machillo Del coche Como de tres meses He Is Nicolas He Is Your Son Too Y yo What Me está Diciendo Este es Nicolas Es Tu Hijo Y Mis Amigas Este Más Hablando De Fidelidad En La Tele Y Miren Y yo No 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 Como que Es Tu Hijo También Si Yo Lo Que Me Eché Fue Una Míadita Decía Yo Ojo Empiezo yo a contarle a mis amigas la historia hasta donde yo la conocía que fue cuando el range se fue Y yo me imagino que esa gringa tenía que decir ser o no ser cuando yo le dije eso ella tenía que decir ser o no ser porque ese es el dilema Dice que cuando y ya terminé yo la historia y empezó a hablar ella dice cuando mauricio me dijo lo que me dijo yo nada más oía una voz por dentro que me decía ese imbécil tiene razón Y yo no me ayudes Dice que ella cogió el carro para el hospital cima a 100 por hora dice que se bajó llegó al cuarto y cuando iba a abrir la puerta le temblaba la mano Que cuando entró le faltaba la respiración cuando se arrimó a la incubadora sentía que se iba a desmayar y dice que en un momento dado cuando ella se asomó para ver al chiquito Que ella no sabe si fue dios o un ángel o un músculo o lo que fuera no importa pero dice que el chiquito le echó una risa Yo imagino un ángel Ocupamos efectos especiales para su mamá Para ver si a ella le dan ganas de ser ¿Me voy a entender? Lo que necesitamos es que ella tenga ganas de ser Y dice que ella quiso tocarlo cuando estaba riéndose pero que la mano la sentía caliente, 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 caliente Y empezó a llorar Yo no quería hacer esta charla en inglés pero la hice en inglés porque digo yo tiene que haber un montón de gente que habla inglés Manda huevo Dice que ella lloró y 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 hasta que dejó de llorar cinco días seguidos se quedó en el cuarto sin ir a la casa Ella lo bañaba, ella lo cambiaba, ella le cantaba, lo veía todo My bunny lies over the ocean, my bunny lies over the sea Al quinto día llegó el gringo a la casa y estaba la casa sola Faltaban tres días para que el chiquito se muriera El gringo llegó por primera vez en esa semana y le dice a Panchita ¿Dónde está la gringa de esa casa? Y Panchita le dijo mire señor están en el hospital haciendo esto y esto y esto y esto para matarse con honor que le parece Y entonces el madre se quedó así y dijo Mandar huevo Ustedes son bien bilingües todos Mandar huevo Y se fue para el hospital Entró al cuarto y le dijo a la esposa No peleemos, no discutemos, déjame ser tata tres días Déjame acompañarte aunque sea tres días Y los dos My bunny lies over the ocean, my bunny lies over the sea Trajeron a los dos hermanillos al octavo día Se supone que a despedirse porque ese día se moría Los cuatro ahí Y no se murió Nicolás, no se murió No se murió El amor lo curó Estaba yo hace dos años en Innsbruck, en Austria Viendo los Alpes llenos de nieve ¿Qué piensa un tico cuando ve los Alpes llenos de nieve? Y estoy viendo los Alpes Esperando a que sirvan la cena porque estaba invitado a cenar Y se me acercó un carajillo Y me abrazó la pierna De cinco años Daddy Ser o no ser Ese es el dilema Ser tech O no ser Ese es el dilema ¿Y ustedes qué son? Sí ¿Y ustedes qué son? Sí Dios los bendiga Vuelen muy alto Gracias por todo Gracias señora Gracias Dios Vuelen muy alto Muy alto La mejor universidad del país es esta Vuelen muy alto Muy alto tech Muy alto Claro que sí Gracias, gracias Qué amables Gracias Don Julio Gracias Carlita Gracias a todos Gracias Dios los bendiga Mucho éxito Mucho éxito Qué bárbaro Me tienen los pelos de gallina Muchas gracias Gracias Dios Para voces Gracias Tech Gracias Tech Si no me vuelven a traer Qué pollos Gracias